La actriz y cantante mexicana Alejandra Ábalos revela quién es la persona, desde su punto de vista, que se encarga de lucrar con la imagen de Juan Gabriel y lo relacionado con su supuesta resurrección, la cual sería después del 15 de diciembre. Alejandra Ábalos lamenta que algunas personas se encarguen de engañar al público, en el sentido de que Juan Gabriel está vivo y pronto reaparecerá públicamente. Me da mucha tristeza, yo no creo que esté vivo, siempre se manejan muchas versiones, pero yo no creo que Juan Gabriel esté vivo, se me haría muy difícil que una figura del tamaño de él, se pudiera ocultar. Alejandra está segura de que sucedió la muerte de Juan Gabriel. Creo que él en realidad sí murió y a lo mejor la misma gente que lo rodeó en su momento lo protegió, aparte saben que de Estados Unidos para México es bien difícil traer el cuerpo, entonces yo creo que por eso también se hizo alguna cremación por allá. El pueblo de México se despidió ese día, de Juan Gabriel, fueron más de 6 millones de personas a ver la urna, entonces creo que todo eso no pudo haber sido nada más un montaje. La intérprete de temas como, amor fascíname y grie contigo o sin ti, considera que Joaquín Muñoz engaña al público y lucra con su imagen, aunque no cree que se pueda castigar legalmente esta gran mentira. Está dando falsas esperanzas a la gente que quiere a Juan Gabriel y que ha vivido toda su vida con sus canciones, para mí que está lucrando con esta situación. No hay forma de proceder por una mentira, que yo sepa, de culpar a alguien y meterlo a la cárcel por mentiroso, imagínense, yo ya hubiera metido como a cuatro de mis ex, ríe. Por su más reciente disco, Alejandra fue galardonada en Ciudad de México en Las Palmas de Oro, que organiza la familia Castelazo, con una medalla muy significativa. Juan Gabriel murió el 26 de agosto de 2016, en Santa Mónica, California, poco después de haber dado su último concierto en esa ciudad. En esta nota.